Es el canto que vive en el cielo, nuestras voces se escuchan entonar Nuestro hino sagrado y cantamos en las aulas de San Rafael Con la dicha amor y alegría, religiosos sembraron el saber Nos dejaron con fe y esperanza, nuestras aulas de San Rafael Es nuestro lema, amor y vida, como hijos de San Rafael Llevando en alto nuestros colores, en nuestro templo y la cuna del saber Es nuestro lema, amor y vida, como hijos de San Rafael Llevando en alto nuestros colores, en nuestro templo y la cuna del saber ¡Gracias! ¡Gracias!